En particular, ¿en qué consiste este convenio que se firma que va a lograr reactivación económica y generación de empleo en nuestro municipio de Puebla? En primer lugar, hacer una reflexión de que contar con una vivienda propia y digna es un derecho y es una necesidad, pues permite que las familias convivan, se desarrollen y, por supuesto, mejoren su calidad de vida. ¿Quién de nosotros no ha pensado, cuando está uno estudiando, cuando hace uno su proyecto de vida, en querer tener una casa propia? Todos y cada uno de nosotros anhelamos siempre el poderla tener. Y por eso se firma este convenio de colaboración entre la Canadeli y el Ayuntamiento de Puebla. Los empresarios y los trabajadores, que son los que generan riqueza y empleos, para que tengamos unidad vamos a construir, en estos tres años, con el apoyo de la Canadain, 3.957 viviendas, prácticamente 4.000 viviendas, con una inversión de 4.007 millones de pesos. Este proyecto va a generar más de 30.000 empleos directos e indirectos y cerca de 15.000 poblanos y poblanas podrán tener una casa nueva.